Para que tengas el dato, ya hay, como siempre, temas que me parecen interesantes por tendencia, fíjense. Ahora, cada vez más, cada día que pasa, hay más aceptación por los bitcoins y por una nueva forma de expresión económica. Esto es importantísimo, es histórico. Esto para la humanidad es un paso cuántico. Los usuarios de dispositivos de Apple podrán hacer uso de bitcoins y de otras divisas digitales para comprar bienes y servicios luego de un acuerdo de la empresa BitPay de una firma que se llama Blockchain. El servicio de pagos digitales Apple Pay operará con tarjetas de débito BitPay que convierten lo que se invierta en criptomonedas en divisas tradicionales a divisas tradicionales como dólares, libras, esterlinas o euros al momento de realizar un pago. Las criptomonedas de las que se podrá disponer para pagar mediante este sistema, además de bitcoins, son Cash, Ether, USD Coin, Pax Standard, Binance, USD, en una innovación que se espera llegue a Android para finales del trimestre. Para el próximo mes de octubre, el gigante de los pagos en línea, el PayPal, pondrá a disposición de sus usuarios una nueva cartera digital que permitirá también hacer transacciones mediante una amplia variedad de criptomonedas. Los bancos no aceptan la criptomoneda porque piensan que tendrían la repulsa de la autoridad que les preguntaría ¿y cuál es el origen de ese dinero? Podría venir con ello un subyacente intento de lavado de dinero. Pero lo que sí es cierto es que contra viento y marea la criptomoneda está consolidando un camino de aceptación a nivel mundial, para que tengas el dato.